Gracias, Presidente. Hago uso al derecho de la réplica por lo que dijo el Honorable Representante Zambrano. Es que yo no entiendo por qué. Primero, nos atacan y nos descalifican cuando en medio de todo hablan de paz. Nosotros somos muy respetuosos. Yo creo que hay muchas personas que creen en el discurso del sí y estoy convencido que están votando por eso. Habrá otras motivaciones, otros que le habrán pagado seguramente. Pero la gran mayoría lo hacen porque de verdad creen que así van a conseguir la paz. Nosotros también. Nosotros creemos que votando por el no vamos a conseguir la paz. Entonces no entiendo la descalificación. Pero además yo hice una pregunta técnica. ¿Qué va a saber usted, señor representante? ¿De dónde están saliendo los recursos? Usted no es el Ministro de Hacienda. Usted no me falta el respeto porque yo no me estoy inventando ninguna cifra. Yo vine aquí y les dije cifras concretas. Ya le dije 250 mil millones de pesos por cada zona de concentración. Por eso dije que no me refería a los de los campamentos. ¿Por qué? Porque están pidiéndole además a los contratistas que ni siquiera presenten las cotizaciones por seis meses, sino por un año. Oíganme bien, por un año. O sea que no van a ser seis meses, sino que ya van a ser un año. Esa es una pregunta que me la tiene que contestar el gobierno, ¿no usted? Yo no sé por qué sale a descalificarme, a descalificar además con palabras que no son respetuosas. Seguramente para ver si allá le dan alguna otra cosita, ¿no? Aquí hagamos el debate con las ideas. Mire, acaba el presidente Álvaro Uribe aquí en la Comisión Séptima afuera. De presentar una proposición. De presentar una propuesta al presidente Juan Manuel Santos. Una propuesta respetuosa. Que hagamos un debate. Que hagamos un debate con el tema de los acuerdos. Y que puedan ir algunas personas del Centro Democrático y que puedan ir otras personas que no son del Centro Democrático, como el doctor Jaime Castro. Y muchas personas que no están de acuerdo con el plebiscito, pero que sí queremos la paz, que queremos reorientar los acuerdos. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros aquí. Ojalá promover un debate con ideas, no con descalificaciones. Y ojalá que tengamos una respuesta de quien le toque contestar. No, usted, ¿usted qué va a saber? No sabe muchas veces ni lo que está haciendo aquí. Ahora mucho menos que va a saber lo que está haciendo el gobierno. No, no lo digo por faltar el respeto, sino porque en realidad hay temas que uno no domina. Entonces, pues por supuesto, necesitamos aquí... Señor presidente, ¿está faltando el respeto el representante del doctor? No, no le estoy faltando el respeto y no es réplica de réplica. Le estoy diciendo que muchas veces uno, aquí en la comisión, cuando traen un tema que de pronto no se sabe por el conocimiento, pues con mayor razón, si es un tema del gobierno, de Hacienda Pública, ¿qué vamos a saber nosotros cómo están manejando los recursos? La respuesta es del gobierno, no de ningún otro colega aquí. No puedo, mire, yo con todo respeto, como ustedes saben, siempre les otorgo el uso de la palabra, todas las fuerzas políticas tienen todas las consideraciones. Pero mire, tenemos aquí a los funcionarios, por favor, que hemos venido a hablar sobre un tema muy concreto, muy técnico. Lamento mucho, claro, que se haya desviado y esas cosas pasan. Yo le ruego a usted el favor que pueda concluir, y el representante Samuel Hoyos, para que pueda intervenir la señora viceministra. Así es, no, yo simplemente quisiera pedirle a la señora viceministra, digamos, una respuesta frente a las preguntas, ¿de dónde está saliendo la plata y de dónde va a salir la plata para pagar las zonas de concentración? Hay unas cifras de lo que están pidiendo, para no seis meses, sino un año, en 23 zonas de concentración, no tengo las cifras de los ocho campamentos. Por eso lo dije de manera responsable.